El invierno en Japón es precedido por una fiesta de colores otoñales, Koyo es el nombre que dan a la temporada en la que es notorio el cambio de tonalidades en las hojas de los árboles. De octubre a noviembre, familias y grupos de amigos acuden a parques públicos donde se organiza el Koyo, casi siempre hacia las primeras horas de la noche. La luz del atardecer y las luminarias nocturnas proporcionan especial tonalidad a las hojas, que contrasta con el verde de los prados. Es un cambio que se presenta sobre todo en los arces japoneses, el verdor de las hojas se transforma primero en amarillo, pasa al naranja, llega al rojo e incluso toma tonalidades violetas conforme se acerca el invierno. Al igual que ocurre con el Anami, o floración de los cerezos, el Koyo es parte de las costumbres japonesas de relacionar sus actividades con la naturaleza, como formas de relajación, disfrute y convivencia.